Buenas tardes a todos. Es para mí un placer tener de nuevo la oportunidad de compartir un ratito con todos ustedes, más aún en un espacio mucho más cómodo, con un buen gin and tonic en la mesa, y más cómodamente sentado, sobre todo en un ambiente más agradable, más propio de la hora que es. Bien, seguimos con este intento de fijar cuáles son los elementos básicos de las políticas exteriores de los grandes actores de nuestro tiempo. Todos sabemos que el mundo está cambiando mucho, que de hace diez años hasta hoy las ideas de referencia, los actores de referencia no son exactamente los mismos. Somos muy conscientes de que en una hora, ni mucho menos, podemos profundizar en lo que es la política exterior norteamericana, o la europea o la rusa, pero sí fijar, marcar cuáles son las líneas fundamentales de acción. Eso que nunca debemos perder de vista para poder entender el porqué de las cosas. El porqué los presidentes de un gobierno dicen una cosa y no dicen otra. ¿Por qué casi por acto reflejo un Estado reacciona de una manera y no de otra? En este caso nos toca hablar no de un Estado, sino de una cosa cuya naturaleza todavía no es del todo definida, que es la Unión Europea. Y de la Unión Europea vamos a hablar como actor internacional, no ya como mercado único, o como un espacio jurídico propio, o el famoso problema del concepto de ciudadanía, todo eso que nos ha venido ocupando durante años, sino no, sencillamente la dimensión internacional. ¿En qué medida la Unión Europea es un actor internacional de referencia? Bueno, lo primero que deberíamos preguntarnos es si debe serlo. ¿Hay alguna razón que lleve a que la Unión Europea sea un actor internacional y no los Estados clásicos? En realidad hay varias razones y alguna de ellas procede del origen del proceso de integración europeo. Recordamos, porque lo hemos citado en más de una ocasión, que el europeísmo no es meramente un ideario o una ideología, no es una opción, no es, digamos, una actitud idealista. El europeísmo es el instrumento del que nos dotamos los europeos después de la Segunda Guerra Mundial para sacar adelante el viejo continente, que estaba literalmente agotado. Recordemos que en un tiempo tan breve como de 1914 a 1945 ha habido dos guerras mundiales brutales, con muertos, heridos y sufrimiento en dimensiones nunca conocidas en Europa, y hechos de dimensión ética tan impresionante como la Shoah, el holocausto o como el gulag soviético. Son cosas que no tienen precedentes en la historia y son cosas, digamos, que pueden evidenciar la falta de valores, la falta de humanidad, la falta de inteligencia, la pérdida de coordenadas fundamentales de una sociedad. En 1945 Europa está muerta, está destrozada, carece de valores, carece de ideario, está destruida. Y es necesario fijar los criterios a partir de los cuales se va a intentar restaurar, levantar el viejo continente. Y esa es la función básica del europeísmo. Si las dos guerras mundiales tienen su origen fundamentalmente en dos elementos, el nacionalismo, entendido como algo excluyente, no el patriotismo, el nacionalismo, cuando el otro es un problema, y lo que entonces se denominaba lucha de clases, hoy diríamos cuestión social. La combinación de nacionalismo-cuestión social es lo que está en el origen de dos guerras mundiales, es lo que está en el origen de la destrucción de Europa. El europeísmo es la alternativa. Superamos el nacionalismo vinculando unos estados con otros y tratamos de resolver la cuestión social mediante el desarrollo del estado de bienestar, que es donde coinciden las dos formaciones políticas de referencia en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Los partidos populares o demócratas cristianos y los partidos socialdemócratas o socialistas. Estos dos procesos, que son, digamos, de políticas públicas o políticas internas, se ajustan, se pueden desarrollar, porque previamente resolvemos la cuestión básica de la seguridad. Y es que conseguimos convencer a los norteamericanos, contra su voluntad, de que se responsabilicen de garantizar la seguridad europea. Convertimos Europa en un protectorado yanqui. Los norteamericanos vienen aquí, los norteamericanos establecen bases, los norteamericanos colocan sus unidades en la frontera con el área de influencia de la Unión Soviética para que, en caso de avance de las tropas soviéticas, se encuentren con los norteamericanos y, por lo tanto, se produzca el principio de disuasión. Europa se convierte en un protectorado. Estos tres elementos, protectorado norteamericano, estado de bienestar y superación del nacionalismo a través del europeísmo, son los tres pilares de la Unión. En la medida en que desarrollamos el proceso, vamos viendo como al constituirse un mercado único con empresas que lo son, de accionistas de distintos países, se va creando, por lo tanto, un núcleo de interés. Si tenemos un núcleo de interés común, tenemos que defenderlo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que necesitamos dotarnos de una política exterior y de una política de defensa común. Si el interés es común, si lo que queremos defender no es francés o alemán o italiano o español, sino que es de todos, de todos tendrá que ser la dimensión exterior. Por lo tanto, lo primero que vemos es que hay una lógica en el proceso. En la medida en que la integración europea avanza, se siente la necesidad, y se siente desde hace décadas, de ir dotando paulatinamente a Europa de instrumentos de acción exterior conjunta. Es algo de puro sentido común. Si la economía es común, la política exterior tiene que ser común, la política de defensa tiene que ser común. A este primer elemento, que nos ayuda a entender por qué vamos a esta dirección, hay que sumar uno segundo, que también es de sentido común, que es el que tiene que ver con los costes. Es fácil de entender que es mucho más barato tener una diplomacia única que tener muchas diplomacias. Con menos gente se hace más. Es fácil de entender que si en vez de tener un ejército o unas fuerzas armadas por cada uno de los países, si se tiene un solo ejército común, se pueden hacer ahorros extraordinarios. Solamente si nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el carro de combate común, o cuál es el fusil de asalto común, o cuál es el mortero común, todo esto son formidables economías, porque compramos de algo mucho, y por lo tanto hacemos economía de escala y podemos recibir costes. Pero más aún, es que el número de soldados o el número de, entre comillas, barcos, términos demasiado genéricos, puede reducirse si todo de verdad responde a una única visión, a un único plan. Posiblemente en términos de marina, con cuatro grupos aeronavales, sería más que suficiente, teniendo uno, por ejemplo, en Puerto, otro en el Mediterráneo, otro en el Atlántico, otro en los mares del Mar del Norte o Mar Mártico, por poner un ejemplo. Todo ello son formidables ahorros. Bueno, cuando el dinero es un bien escaso, cuando nuestros países están muy preocupados por cómo gestionar el estado de bienestar, cuando nos cuesta mucho mantener el sistema de salud, pensiones, paro, el poder hacer ahorros en diplomacia, en defensa, esto es importante. Y por lo tanto es una cosa que evidentemente aconsejaba avanzar en ese tema. Un tercer elemento, también fácil de entender, es que si aceptamos, y no nos queda otro remedio que aceptar, que vivimos en un mundo profundamente globalizado, el tamaño crítico de un actor varía. Un ejemplo. Francia tenía tamaño de gran potencia en el siglo XVIII. Francia en el siglo XXI tiene media bofetada. Un país de 60 millones no es actor. No es actor. No tiene músculo. No tiene masa demográfica, ni genera suficiente riqueza como para ser un actor. Digamos, el objetivo básico de la diplomacia francesa hoy es tratar de demostrar que es una potencia mundial. No cuela. Pero tendrán armas nucleares hasta el último día posible, retendrán su asiento en el Consejo de Seguridad, porque eso es lo que les hace ser actores. Son restos de un mundo que no existe. Y que los franceses se agarran a ello como pueden, porque es lo que les permite ser. Lo mismo vale para los británicos. Un país que tiene una masa humana semejante a la de Francia, que fue imperio, que ha sido muchas cosas, que tiene armas nucleares, que está en el Consejo de Seguridad, que no tiene tamaño crítico. El tamaño importa mucho en política internacional. Y lo que era válido para ser potencia hace un siglo, siglo y medio, ya no lo es. Con menos de 300 millones no eres nadie. Sobre todo cuando tienes países, actores, que tienen 1.300 millones o 1.000 millones. Esos son países que tienen recursos. Tienen recursos humanos, tienen recursos energéticos, tienen recursos económicos. Esos son los actores de un mundo globalizado. En esa lógica, los europeos, y la mayor parte de nosotros, no tenemos ni 60 millones de habitantes, y los hay con muchos menos de 60 millones de habitantes, nos damos cuenta de que para poder defender nuestros intereses, no ya para ser gallitos, no ya para decir, contamos y de qué manera en el mundo, sino sencillamente para poder defender nuestros intereses, necesitamos tener tamaño. Y el tamaño solo lo podemos lograr mediante la unión. La unión puede ser más estrecha o menos estrecha. Utilizado la terminología empresarial, puede ser una joint venture o puede ser una fusión. Todo eso es discutible, pero necesitamos tamaño. Tamaño y una sola voz. Tenemos tamaño, sabemos lo que queremos, y entonces podemos jugar algún papel en el mundo. El cuarto elemento, que nos ayuda a entender por qué Europa debe ser un actor, es sencillamente porque hemos decidido que queremos ser un actor. Hemos entendido todo lo que he contado, y en los tratados desde Maastricht hasta Lisboa, hemos repetido una y otra vez, que tenemos muy claro que necesitamos estar unidos para poder tener voz en el planeta. Y que si no estamos unidos, ninguno de nosotros, ni siquiera Francia o el Reino Unido, van a tener suficiente voz para defender intereses. Y siempre partiendo de la idea, que este es el núcleo del problema y de la solución, de que nuestros intereses son comunes. Y nuestros intereses son comunes porque partimos, repetimos una y otra vez, de un marco de valores y principios jurídicos que son comunes. Este es el mantra que nos repetimos una y otra vez, y que está en la base de todo este tema. El proceso de interacción europea ha recorrido un camino muy importante, ha permitido la reconstrucción de Europa, y todo ello llegó a un momento crítico. Un momento crítico es el derribo del Muro de Berlín, seguido un tiempo después por el derrumbe de la Unión Soviética. Dos hechos que van en paralelo, van emparejados, en el fondo es un solo hecho, es el fin del Imperio Soviético que había marcado toda una época. El fin del Imperio Soviético nos obliga a dar un salto. Ese salto es el famoso tratado de Maastricht, uno de los grandes tratados de la historia de Europa, que el tiempo dirá si fue un acierto o fue un fracaso, hay que dar tiempo al tiempo, hay que tener perspectiva, pero lo que tenemos que recordar siempre del tratado de Maastricht es que, por una parte, recoge un proceso que viene ya atrás, que es el proceso de la construcción del mercado único, y por lo tanto, que en la energía o en la tendencia que genera el mercado único, lleva a la moneda única, lleva a la libertad de movimientos, lleva a la política exterior de seguridad y de defensa. De todo eso estábamos hablando los europeos antes de que los alemanes derribaran el muro de Berlín. Y todo eso respondía, insisto, a un proceso que viene desde el Tratado de Roma, que parte de lo económico, pero que inmediatamente avanza hacia lo político. Maastricht, por lo tanto, tenía que dar un gran salto adelante, que es lo que en el Argot se llamaba vamos a dar el salto a la Europa política, vamos a hablar de ciudadanía, vamos a empezar de verdad a tocar elementos de soberanía, porque la moneda es soberanía, porque la política exterior es soberanía, porque la política de defensa es soberanía. Son temas muy, muy delicados. Pero cuando estábamos a punto de dar el salto, ocurre lo que ocurre en Berlín, ocurre lo que ocurre en el Imperio Soviético, y entonces nos encontramos con un segundo problema que no estaba en la agenda, que es la necesidad de la ampliación. ¿Qué hacemos con los Estados europeos, profundamente europeos, que habían caído bajo el control del Ejército Rojo, que habían sufrido la imposición de repúblicas populares, de dictaduras comunistas, que por fin se liberan y que lo primero que hacen es llamar a nuestra puerta? O si queremos, a las dos puertas, a la puerta de la Alianza Atlántica, en busca de cobijo frente a la futura Rusia, y a la puerta de la Comunidad Europea, que ahora va a ser Unión Europea, para poder desarrollarse económicamente, poder empezar a ordenar sus sociedades, sus economías, con valores estrictamente democráticos. Hay un gran debate en el momento, y finalmente nuestros políticos concluyen que, aunque atenta a la razón y al sentido común, intentar profundizar y ampliar la unión al mismo tiempo, porque no hay estómago que pueda con esa digestión, no nos queda más remedio que dar el gran salto adelante, y por lo tanto, profundizar al tiempo que ampliamos. Este es el hecho básico de Maastricht, un hecho que fue profundamente discutido, y que los técnicos advirtieron que eso no había manera humana de poder gestionarlo, que la moneda única, además, es un tema muy delicado, que lleva a una política fiscal única, es decir, a que la unión controla el gasto de los estados. Eso, traducido, quiere decir que los presupuestos nacionales dejan de aprobarse en las naciones, y se aprueban en Bruselas. Es la cesión máxima de soberanía, porque los parlamentos nacieron precisamente para aprobar los presupuestos de la corona, y lo que ahora se trata es de que los presupuestos los propone una nación y los resuelve, positiva o negativamente, unos señores en Bruselas, en función de unos criterios establecidos por el Parlamento Europeo a propuesta de la Comisión Europea. Son temas mayores porque afectan al núcleo básico de lo que es soberanía, y estas cosas son muy serias, no son ninguna tontería, y en democracia es muy complicado, es muy complicado decir, somos una democracia, pero los presupuestos los hacen en Bruselas. No todo el mundo lo entiende, o todo el mundo le parece muy bien hasta que le toca su bolsillo. Y cuando hay crisis, y cuando hay problemas, el que alguien en Bruselas decide, no, no, toca restringir el gasto, toca reducir las pensiones, toca reducir el servicio de salud, a ver cómo responde la gente. Eso es particularmente complicado. En Maastricht damos el salto, en Maastricht ampliamos, en Maastricht profundizamos, y tras Maastricht, y hasta ahora, después del último de los tratados, el tratado de Lisboa, tenemos que ver qué es lo que ha pasado. ¿Cómo hemos intentado asumir de verdad ser actor global desde la Unión Europea? Primer elemento que tenemos que valorar. Es lo que podríamos llamar, para entendernos, la añoranza de mamá. Todos los aquí presentes, más o menos, sabemos lo que es una vida en familia, y sabemos lo que es la adolescencia. Y hay un momento en que el hijo quiere independizarse, pero al mismo tiempo quiere seguir teniendo todos los derechos de ser hijo. Y inicia una transición que es la contradicción en Estado puro. Bien, pues Europa está viviendo esa transición. Estamos en la añoranza de mamá. Nosotros somos lo que somos porque hemos estado explotando a los yanquis durante medio siglo. Los yanquis, los norteamericanos, se han ocupado de nuestra seguridad, a través de la alianza atlántica. Eran los años en que la Unión Europea no tenía competencias de seguridad. Eso era la otra organización que también está en Bruselas, a no mucha distancia, más bien a las afueras, porque son gente más práctica, pero la OTAN se ocupaba de la seguridad, la Unión Europea se ocupaba de otras cosas. Bien, ahora la Unión Europea ya tiene competencias de seguridad. Los norteamericanos ya han dicho que no tiene ningún sentido seguir por estas tierras, entre otras cosas, porque ya no hay Unión Soviética, no estamos de acuerdo respecto de casi nada sobre seguridad internacional, no estamos dispuestos a hacer casi nada en términos de seguridad internacional, y mucho menos meternos en líos de guerras que solo hagan otros. Entonces, los norteamericanos han dicho, bueno, pues encantado de saludarles, nos queremos mucho, adiós. Y se han ido. Han dejado a la OTAN, pero la OTAN ya no es una alianza, es una organización, es una casa, ya no hay funcionarios, y naturalmente, cuando hay funcionarios no hay ningún problema de supervivencia. La amenaza existencia del edificio ya es una justificación para que los funcionarios sigan allí. La OTAN no es una alianza. Y los europeos hemos reivindicado y recuperado esa competencia. ¿Y ahora qué? Bueno, pues, este es la añoranza de mamá. Contra mamá se vive mejor, ¿verdad? Pues contra Estados Unidos se vive mejor. En estos momentos, los europeos ya somos mayores, ya tenemos las competencias, y no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Porque nos hemos acostumbrado a que Estados Unidos resuelva esos temas. El liderazgo norteamericano ha sido un hecho capital en la política europea durante más de medio siglo. Y ese hecho capital ha conformado una cultura. Y la cultura es que los europeos no tenemos que preocuparnos demasiado de estas cosas porque ya están norteamericanos, pero además son gente encantadora y puedes criticarlos todo lo que quieras y no pasa nada. Los critica, les ridiculizas, dices que son jóvenes, que no tienen experiencia, cualquier cosa. Que siguen ahí y ya está. Bueno, se ha acabado. Ahora toca, finalmente, asumir la responsabilidad. Y eso no es ni mucho menos tan fácil. Con Jim Tony que la vida es más fácil, ¿verdad? Lo primero que hemos tenido que hacer es dotarnos de un barco institucional. Y la verdad es que para eso somos estupendos. Inmediatamente encarregamos a unos funcionarios diplomáticos, generales, que diseñen estructuras y cogen el cartabón y empiezan a hacer cuadrados sobre competencias, comisiones, comités, subcomités y hemos creado toda una estructura. La estructura que se ocupa de la política exterior, de la seguridad y de la defensa. Y hay ámbitos de diplomáticos, ámbitos de analistas, ámbitos de militares. Tenemos cuarteles generales, todo está diseñado. Nos ha costado un tiempo y la verdad es que como otra cosa no habrá en Europa, pero inteligencia sobra a borbotones, pues sencillamente se ha hecho algo muy inteligente y muy bonito. Entre las cosas de las que podemos sentirnos orgullosos es que en el ámbito puramente diplomático tenemos comités y subcomités dedicados a verlas venir. Es decir, a estudiar las crisis en sus primeros momentos, a advertir de todo lo que puede ocurrir y a forzar a que los diplomáticos de distintos países traten el tema desde un primer momento para acercar posiciones. Es decir, que no nos encontremos con que ingleses, franceses y alemanes tienen que llegar a un acuerdo en un momento determinado, sino que poco a poco viendo venir el problema unos se escuchen a otros, comprendan las posiciones de los otros y vayan acercando por lo tanto sus posiciones concretas a seguir. Todo eso ha funcionado. Todo eso está funcionando. Y eso es un activo. Es lo que llamamos el acervo. Esas son las cosas positivas que tiene la unión. Lo que ocurre es que eso no es suficiente. Hay que ir a más. No basta con tener instituciones. Esas instituciones tienen que funcionar. ¿Y cómo tienen que funcionar? Pues en primer lugar tienen que resolver el problema básico del ámbito de la política internacional, que es definir claramente cuáles son los intereses que tenemos que defender. Y aquí nos encontramos lógicamente con que la historia cuenta. Y claro, en el caso de Europa la historia no son dos siglos o tres siglos. Son muchos siglos. Y las historias de los países europeos no son las mismas. Y por lo tanto los intereses de defender no son los mismos. Antes estábamos hablando de Francia y el Reino Unido. Y podemos de nuevo retomarlos para a continuación avanzar en otras direcciones. Francia y Reino Unido son potencias atlánticas. Por lo tanto acostumbradas a funcionar en mares abiertos. Francia además es potencia continental con vocación de liderazgo continental. Para lo cual históricamente ha buscado el entendimiento con Rusia para aislar a Alemania. Es algo natural en un francés. Un francés siempre va a intentar aislar al alemán porque es su problema inmediato. Sobre todo desde la batalla de Sedán y desde lo ocurrido días después en el salón de los espejos del Palacio de Versalles los franceses tienen clarísimo que Alemania es un problema. Y en las escuelas de gobierno donde se forman las élites políticas francesas se les recuerda todos los días de su vida que Alemania es un problema y que el objetivo básico de la política francesa para poder ejercer hegemonía en Europa es el control de Alemania. Y todo francés sabe que una Europa grande es una Francia grande. O Europa es la proyección de Francia o Europa no tiene ningún sentido. Bien, Francia y el Reino Unido son miembros del Consejo de Ciudad de Naciones Unidas. ¿Esto qué quiere decir? Aparte de querer decir que son potencias de referencia y que su voto cuenta quiere decir algo mucho más sencillo en el que no siempre nos paramos a pensar. Quiere decir que todo tema que entra en la agenda del Consejo de Seguridad exige del gobierno de Londres y del gobierno de París que tome posición. Toma posición quiere decir que tienen que entenderlo analizarlo y estudiarlo. Que tienen que valorar cuáles son sus intereses en ese tema que no es ninguna tontería. Y una vez fijados los intereses ver qué posición tomar en función de sus capacidades. Es un ejercicio formidable que hace que todavía la élite diplomática y la élite militar francesa y británica sea de muy alto nivel. Francia y el Reino Unido por estar donde están no pueden ponerse de perfil. No pueden mirar en otra dirección. Tienen que tomar partido. Tienen que saber de lo que hablan. Los diplomáticos que están destinados allí como los generales que están destinados para dar apoyo a los diplomáticos que están en Nueva York tienen que entender de verdad del tema que tienen entre manos. No cabren frivolidades. Hay votos de por medio. Hay compromisos. Tienen que saber. Necesitan gente de mucho nivel y necesitan responder de inmediato. No pueden dejar pasar el tiempo. ¿Qué ocurre en el resto de Europa? Que tenemos el derecho de ponernos de perfil. Que tenemos el derecho de no darnos por enterado. Que tratamos de no vernos arrastrados por temas internacionales. Que seguimos pensando como buenos provincianos que si no nos metemos en líos esto a nosotros no tiene por qué afectarnos. En un mundo global este tipo de pensamiento es digamos como tratar de ver el mundo desde el casino de Orense. Más o menos lo mismo. La globalización quiere decir que todo te afecta. Te guste o no. Te pongas de perfil o de canto. Da lo mismo. La globalización quiere decir que todo te afecta. Y en muchos países europeos para qué vamos a hablar del nuestro se sigue pensando que si uno no se mete en líos no pasa nada. De ahí por ejemplo que nuestra élite política no sepa nada de política internacional. Que no sepa ni idioma siquiera. Que ni siquiera viaje. Por lo tanto es evidente que si les preguntamos dónde está Adén o el papel de Djibouti en el tráfico de mercancías te dirán Djibouti qué es. Y Djibouti es un lugar muy importante donde hay bases militares de tres países distintos. Pero para uno de nuestros ministros Djibouti sencillamente no existe. Eso no es casual. Somos países que pensamos que podemos ponernos de perfil. Bien, aquí tenemos el primer problema. ¿Quiere la Unión Europea tomar posición clara infirme y firme respecto de cada uno de los temas? Si decide que no se encuentra con el hecho consumado de que Francia y el Reino Unido ya lo han hecho. Entonces, ¿qué hacemos? Decidimos que lo que Francia y el Reino Unido si es que están de acuerdo es la posición europea o que no. Si decimos que no sencillamente renunciamos a que haya una posición europea porque dos europeos ya han fijado posición. Es algo así de sencillo. Es un problema de agenda. O la Unión Europea fija posición antes de que británicos y franceses lo hagan en Nueva York o si no, sencillamente no hay posición europea o es irrelevante. Más aún, el Reino Unido y Francia son potencias nucleares. Eso no es solamente que uno tiene armas nucleares, es que las armas nucleares son parte de su doctrina militar. Las armas nucleares se usan, no son juguetes que uno tiene allí sobre el escritorio o de adorno, cumplen una función básica tanto en lo que es la doctrina militar como inevitablemente en la política exterior. No hay distinción entre política exterior y doctrina militar, son parte de una sola cosa que denominamos estrategia y que fijan los jefes de gobierno. La estrategia tiene que salir de la presidencia y de ella derivan la política exterior y la política de defensa y la política comercial y la política cultural. ¿Estamos todos los europeos de acuerdo en que el arma nuclear es un elemento fundamental de nuestra forma de entender el mundo? De entrada, Alemania es contraria al arma nuclear. Alemania quiere que la OTAN renuncie al arma nuclear. Es decir, que Estados Unidos, el Reino Unido y Francia denuncian el arma nuclear. ¿Hay alguna posibilidad de que estos países hagan eso? Ni media. Pero Alemania tiene su historia. Alemania tiene su problema. Alemania es responsable de dos guerras mundiales y además va y pierde las dos. Por lo tanto, le cae el muro o la masa de responsabilidad y de mala conciencia incluido, como no, el tema de la Shoah que es un tema mayor, un tema de la dimensión especial que juega en otra dimensión. Bien, todo eso cuenta. Para Alemania la sola idea de que Europa tiene que tomar partido e intervenir y fijar posición respecto a cualquier tema es un horror. No está moralmente preparada. Pero hay otro problema. Es que Alemania es un país que vive de exportar ingeniería cara. Y cuando uno exporta ingeniería cara no puede ponerse estupendo diciendo es que tus principios éticos no me gustan. ¿Quién compra ingeniería cara? Los chinos, los rusos, los que tienen cash, los que tienen liquidez, de aquella manera. Da igual. Sencillamente, la política exterior alemana básicamente es política comercial y no puede ponerse estupendo a la hora de fijar cosas. Por lo tanto, Alemania por una parte no quiere ni oír hablar de aventuras militares porque tiene la historia que tiene y en segundo lugar prima tanto el comercio que eso hace que en algunos momentos el comercio condicione la política exterior. He citado a los tres grandes, ahora podemos hablar de estados pequeños que precisamente porque son pequeños no quieren oír hablar de líos por una razón fácil de entender. Si hay un lío el gobierno danés no cuenta y los daneses quieren ser responsables de su vida. Si la Unión Europea como tal toma decisiones importantes en política exterior quien va a contar son las potencias de referencia por tamaño. Si los grandes se ponen de acuerdo eso es lo que manda. Los pequeños sencillamente se van a ver arrastrados y un país soberano un país con una identidad clara un país con una democracia fuerte no quiere renunciar a ser actor y eso hace que muchos estados europeos sencillamente traten de frenar cualquier iniciativa porque les da miedo verse desbordados por los grandes. No digamos ya los países que llamamos del este que ya son los del centro de Europa los del eje báltico negro o los del eje del Danubio son países que han recuperado la independencia después de siglos y no quieren que otros por muy democráticos que sean les hagan la política exterior. Estos son elementos digamos que son de sentido común digamos de lo que es el diseño básico a lo que habría que añadir otro elemento al que hacemos referencia el último día. Recordábamos que las políticas exteriores son siempre políticas culturales en el sentido antropológico de la palabra la gente actúa a partir de sus prejuicios una cultura es un sistema de prejuicios mejor o peor ordenado pero prejuicios y el ser humano básicamente es sentimental tenemos capacidad racional que a veces utilizamos y normalmente no utilizamos nos gustan nuestros prejuicios alimentamos nuestros prejuicios cada mañana encendemos una emisora de radio y no otra para que refuerce nuestros prejuicios pero lo que queremos es tener seguridad y la seguridad son prejuicios es la renuncia a pensar prejuicios eso nos da tranquilidad bien nuestras historias son distintas y por lo tanto de forma natural tendemos a hacer cosas distintas de forma natural los franceses hacen cosas que no hacemos nosotros y los portugueses hacen cosas que no hacemos los españoles y no digamos ya los polacos un polaco de forma natural sabe que su principal problema es Rusia y el segundo Alemania lo tiene clarísimo y que la solución pasa por Londres y Washington no tiene la menor duda la menor duda y sabe que si Europa entra a negociar con Rusia por ejemplo el futuro de Ucrania Alemania va a ceder y cede vaya que si cede y de que manera ha cedido Alemania en el tema de Ucrania reconociendo a Rusia competencias derechos que para nada tiene en absoluto pero es que Alemania lleva siglos negociando con Rusia el reparto del eje báltico negro que es el Istmo que une la península Europa con el continente asiático un Istmo de tierras bajas que por lo tanto es indefendible las tierras bajas son lo que son pantanos y por lo tanto no es un espacio en el que uno pueda defenderse muy fácilmente todo ese territorio es el que germanos y eslavos llevan repartiéndose y recordemos que el imperio zarista a la altura de 1914 tenía como territorio de soberanía Finlandia Polonia los tres bálticos Bielorrusia Ucrania Cáucaso Norte Cáucaso Sur y Moldavia todo eso era territorio de soberanía ruso y todos los que viven allí lo tienen perfectamente claro como todos los rusos creen que esas son sus fronteras naturales por lo tanto un polaco automáticamente teme al ruso y desconfía del alemán eso es así y por lo tanto cuando hablamos de la seguridad de Europa un polaco dirá el este y un español dirá el sur porque para el sur para el español perdón el problema es el muero es una cosa que no es que lleve siglos con nosotros es que son muchos siglos es que nuestro ejército se ha hecho luchando en Marruecos y ahí salieron todos los generales de la guerra civil que combatían tan mal precisamente porque sabían combatir al moro en guerra de guerrillas y no sabían utilizar carros de combate para los cántaros los alemanes y hoy nuestros problemas no vienen de que temamos una invasión francesa o una invasión portuguesa o que los ingleses vayan a desembarcar en la Coruña o en Lisboa y vayan a penetrar por el oeste ese no es nuestro escenario nuestro problema está en el sur y es un problema por cierto muy muy serio porque están pasando cosas bastante graves en nuestra frontera sur y deberíamos preocuparnos bastante más de ella bien la suma de intereses distintos y prejuicios históricamente enraizados hace que tendamos a reaccionar de forma distinta y todo eso evidentemente no facilita las cosas la historia cuenta pero no solamente cuenta la historia a la verdad cuando hay que tomar decisiones hay algo fundamental en política exterior y no digamos ya en política de defensa que es el liderazgo alguien tiene que tomar decisiones y quien es ese alguien es el presidente de la de la unión europea en este caso es un señor que se llama Task y es polaco va a decidir el señor Task si entramos en guerra con Rusia o si entramos en Siria si no es el señor Task y son las naciones de referencia que nación va a ser quien mande va a ser Francia van los alemanes a permitir que Francia decida va a ser Alemania van a permitir los franceses que Alemania decida como resolvemos el tema durante medio siglo lo hemos resuelto de forma muy sencilla los norteamericanos son más están dispuestos es un ejército creíble no había duda en la OTAN no hay duda mandan los norteamericanos es más la OTAN se creó para tener a los norteamericanos dentro recordemos aquella famosa frase del que fue primer secretario general de la alianza atlántica un general británico Lord Ismay decía la razón de la OTAN es to get the American in the Russian out and the Germans down estaba muy claro era una trampa para tener norteamericanos dentro ya se han ido el liderazgo natural el que nunca se discutió ya no existe se han ido bien ahora el problema es si los norteamericanos no están quien toma decisiones y aquí nos encontramos con el problema cotidiano como decía antes ya tenemos el marco institucional tenemos los estados mayores los cuarteles para desplegar las unidades en un tiempo récord las unidades militares de la mayor parte de los estados europeos son estupendas con un nivel de adiestramiento y con una oficialidad fantásticamente preparada tenemos buenos diplomáticos tenemos comisiones lo tenemos todo que nos falta liderazgo intereses comunes prejuicios compartidos es esto importante es lo único importante por lo tanto sencillamente la Unión Europea hoy por hoy aunque jurídicamente institucionalmente lo tiene ya todo le falta lo único importante es saber quien soy saber a donde voy y lo que estamos viendo ahora precisamente es la decepción después de este camino recorrido con mucha inteligencia desde Maastricht hasta hoy creíamos que porque teníamos unos intereses económicos comunes muy muy importantes que son muy muy importantes porque nos jugamos muchísimo con nuestra economía pensábamos que tenemos una visión común de lo que es el estado de bienestar el estado de bienestar es un invento europeo que realmente solo existe en Europa y por lo tanto esos nuestros inventos no es debatible o sea el estado de bienestar es lo que da sentido a la forma europea de ser es the European way of life y por lo tanto cualquier partido se va a comprometer lo primero de todo a garantizar el mantenimiento de las prestaciones sociales bla 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 perfecto si tenemos todo eso de acuerdo la idea era entonces tenemos que defenderlo hacia afuera sí pero cuando hablamos de cómo se defiende eso las visiones son distintas si tuviéramos tiempo que evidentemente no es el caso hablaríamos de las últimas crisis empezáramos por Balcanes de Balcanes podríamos pasar por ejemplo a Irak de Irak pasaríamos a la crisis de Georgia de Georgia pasaríamos a las crisis de Libia y de Ucrania y ya finalizaríamos por ejemplo con la crisis de Siria sencillamente ejemplos donde en cada caso se ha escenificado la división hasta el punto de llegar a un principio tomado malamente de la matemática que es el principio de a ver si lo digo correctamente no quiero equivocarme el mínimo común denominador es un juego de palabras no es exactamente el modelo matemático la forma matemática pero al final cuando hay un problema y convocamos a nuestros ministros se llega al mínimo común denominador que es una declaración de condena hasta aquí hemos llegado esto es intolerable bla 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 pero nunca pasamos de eso la historia de la Unión Europea desde Maastricht hasta hoy en política exterior es la historia del mínimo común denominador unas declaraciones muy importantes que no van a nada y progresivamente veríamos una curva primero de Maastricht en adelante va subiendo el compromiso para actuar el momento culminante es la cumbre de Saint-Malo en la que se juntan se reúne el presidente francés señor Chirac con el primer británico señor Blair y ponen las bases de una acción exterior conjunta europea basada en el liderazgo de dos países cuando hablamos de economía la tendencia es que el acuerdo es Berlín-Paris cuando hablamos de política exterior de defensa el acuerdo siempre es París-Londres es el recuerdo del tratado de Dunkerque del 47 y de varias guerras mundiales vividas conjuntamente los franceses siempre despizaran a los ingleses siempre buscan el encuentro el arreglo con los alemanes que es el problema inmediato pero cuando hay problemas el efecto Dunkerque es inmediato es un síndrome hay problemas de seguridad se mira a Londres hay opción de negocio se mira a Berlín el efecto Dunkerque es esto durante un tiempo desde Mastic pasando por San Maló aumenta el compromiso y llega un momento después de la crisis de Irak en la que la curva empieza a caer y nos encontramos con lo que caracteriza la vida de la política internacional europea hoy que es el proceso de renacionalización hemos llegado al convencimiento de que la Unión Europea no está ni mucho menos madura para afrontar de verdad una política exterior común una política de defensa común creemos que hay que quedar bastante tiempo y mientras tanto hay que hacer algo y hay que los documentos de estrategia franceses e ingleses sean profundamente nacionales y que en general cada uno de los países que forma parte de la Unión Europea esté repensando su seguridad a través no de un modelo multilateral la Unión Europea sino a través de acuerdos bilaterales volvemos por lo tanto a los siglos XVIII y XIX hay un famoso libro que es La Vuelta a la Historia de Robert Kagan que básicamente lo que decía es después de la Unión Soviética descubrimos el siglo XIX después de la Unión Soviética se acaban las grandes alianzas permanentes las amenazas ya no son tan claras ni son no tienen tal dimensión como la tuvo la Unión Soviética por lo tanto la seguridad se convierte en seguridad regional los que se sienten afectados se vinculan unos a otros y tratan de ayudarse quien fuera secretario de defensa norteamericano Donald Ransfield militar de carrera originalmente acuñó una expresión en aquellos días posteriores a la guerra de Irak vino a decir mire ustedes han tomado libremente la posición que han tomado nos parece muy bien esto entiéndanlo es el fin de la alianza atlántica nunca más esperaremos nada de ustedes y en adelante lo que habrán serán alliances of the willing la traducción literal es alianza de voluntad eso quiere decir que ante cada crisis se levanta un banderín de enganche hay una crisis quien quiere apuntarse a esta crisis y se forma por lo tanto lo que históricamente llamamos directorio como es un término que está muy mal visto ahora se llaman grupos de contacto es una cursilería pero es lo que se lleva la tercera temporada grupo de contacto es decir los afectados se reúnen acuerdan qué hacer e intervienen estamos descubriendo el siglo XIX esto digamos es una reacción inmediata es un acto reflejo es sencillamente el reconocimiento de que las apuestas que hicimos no nos están saliendo suficientemente bien o siendo más optimistas que hemos querido ir más deprisa de lo sensato y que por lo tanto conviene ser más prudente y dejar más tiempo a que la propia Unión Europea vaya sentándose y se vaya forjando con las nuevas generaciones una visión común es verdad todos ustedes lo pueden ver cuando están con sus hijos o nietos las nuevas generaciones ven Europa de otra manera sienten Europa de otra manera tienen otra relación con el hecho europeo bueno eso es la vida y sobre todo una característica de nuestro tiempo es que de una generación a otra las diferencias son más acentuadas de lo que ocurría antes todo cambia más deprisa bueno pues quizá dentro de 30 de 50 de 70 años sea posible plantearse de verdad una política exterior de seguridad y de defensa como una europea pero hoy por hoy lo que estamos viendo es una vuelta claramente a la nación y con esa vuelta a la nación lo que estamos viendo es que ya de forma franca en los documentos oficiales se plasman los intereses nacionales somos tal país somos Francia y los intereses de Francia son estos y por lo tanto tenemos que actuar en el mundo desde nuestros intereses luego siempre dice bueno actuaremos naturalmente con la Unión Europea naturalmente con la Alianza Atlántica son los párrafos diplomáticos obligados siempre hay un embajador que dice hombre no dejes de mencionar mencionamos a Unión Europea mencionamos lo que haga falta mencionar pero en la mente de los que están escribiendo los documentos de estrategia nacional ni la Unión Europea ni la OTAN son hoy lo que fueron y no nos creemos como nos creímos entonces los artículos básicos el 5 y el 42 7 de los tratados respectivos que son los mecanismos de seguridad colectiva o de defensa colectiva esos sistemas están en el papel tienen toda la digamos vigencia jurídica que queramos pero no tienen vigencia política no nos los creemos por lo tanto hoy lo que estamos haciendo todos es tratar de establecer respecto de nuestros problemas fundamentales los polacos los suyos los españoles los nuestros la red de vínculos con estados amigos suficientemente fuerte como para poder defender nuestros intereses en eso es en lo que estamos naturalmente hay países con élites más capaces y países con élites menos capaces hay países que han avanzado más en la trama de estas redes de amistad redes de seguridad y países que lo hacen menos nosotros como no tenemos que demostrar nuestra solidaridad con los polacos que tienen un problema con Rusia y los polacos como no mostrarán siempre solidaridad con España por nuestros problemas con la seguridad en el Magreb y en el Sahel pero los polacos piensan hacia el este y nosotros pensamos hacia el sur no confundamos diplomacia con estrategia cada uno está en lo que está y eso es más menos el cómo y el por qué de la situación en la que nos encontramos y eso es básicamente por qué la Unión Europea digamos hace gala en su retórica oficial de que es un actor global pero en realidad no lo es muchas gracias aplausos aplausos Gracias.